Fran Más Televisión Voy a pedir un aplauso para la banda de la Escuela de Música por su formidable actuación, como siempre Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde fría, pero que por lo menos no ha llovido Un aplauso para Inmaculada y para toda la hermandad También quiero decir que estas fiestas son muy importantes para Alcorcón Pero son muy importantes también porque Alcorcón es una ciudad moderna que no se olvida de sus tradiciones Por esa razón da tanta importancia a estas fiestas que tantos recuerdos traen a todos los vecinos Y por eso no hay que olvidar ni las tradiciones, ni a las hermandades, ni también las costumbres que había antiguamente en Alcorcón Por eso yo también os invito a todos a que visitéis el museo que se ha hecho de la alfarería Y que busca precisamente que los jóvenes, que los chavales no olviden lo que fue la tradición, los orígenes de Alcorcón Y aquí que veo a algunas personas mayores, os pediría que nos ayudéis a explicar a los chavales jóvenes, a las nuevas generaciones Esos valores de la gente trabajadora, de la gente buena, de la gente honrada de Alcorcón Esas tradiciones, esas creencias, esa historia tan grande que hace tan grande a esta ciudad Y quiero hoy decir también que una de las razones de que Alcorcón sea una ciudad tan grande es su gente Y concretamente hemos querido elegir este año a unas personas que lo dan todo por la seguridad de todos los vecinos Personas que salvan vidas, personas que aman a Alcorcón Personas que están dispuestas a dar su vida por salvar a cualquiera de nosotros Que son los bomberos de Alcorcón y pido un aplauso muy grande para ellos Y con ellos hemos querido rendir homenaje también a todos los servidores públicos A todas las personas que trabajan por los demás A todas las personas que se toman su responsabilidad de ayudar A los voluntarios, a la gente de Protección Civil, de Cáritas, de la Cruz Roja A todos los voluntarios del Club de Amigos, de todas las asociaciones De toda la gente como los de la Hermandad y las personas que nos acompañáis aquí Las asociaciones que nos acompañan Gente que dedica su tiempo al bien, a servir a los demás En un momento donde a veces la gente parece que solo piensa en su egoísmo Pues estas personas que tienen esa grandeza, que tienen esa altura personal, humana Merecen nuestro homenaje Por eso este año el homenaje, el pregón, lo da en este caso el oficial jefe Carlos Novillo Un gran bombero, una gran persona y alguien admirable que nos va a dirigir en esta ocasión la palabra Muchísimas gracias, felices fiestas y un aplauso muy grande para Carlos y para todos los bomberos Gracias, queridos vecinos Es para mí un orgullo estar esta tarde aquí representando a nuestro, a vuestro cuerpo de bomberos Son ya 38 años de historia en esta ciudad Desde el antiguo parque de jabonería al nuevo centro unificado de seguridad Donde hemos compartido con vosotros una vida, unas experiencias Hemos crecido, nos hemos profesionalizado Pero ante todo hemos tenido un compromiso El de no abandonaros nunca en cualquier situación de emergencia Que pudiera poner en riesgo vuestra vida y la de vuestros seres queridos Al Corcón en estos últimos años se ha convertido en una referencia en el mundo de bomberos Y eso hay que agradecérselo a nuestro ayuntamiento Con el alcalde a la cabeza Pero también a vosotros que siempre nos habéis apoyado en los momentos difíciles Porque hemos hecho nuestro el espíritu de una ciudad que no se conforma Que lucha día a día por mejorar, por modernizarse Pero sobre todo por proteger a los suyos Y en esa tarea dedicamos 24 horas al día, los 365 días al año 82 bomberos y 42 voluntarios de protección civil Junto con la ayuda de nuestros hermanos policías municipales y policías nacionales Por eso hoy queremos que el patrón Santo Domingo y el patrón de todos los bomberos San Juan de Dios nos siga protegiendo Y entre todos consigamos seguir haciendo una ciudad mejor y más segura Muchísimas gracias a todos Bueno, me queda poco que decir ya Porque han hablado dos personas que saben hablar mejor que yo Entonces lo único es que hoy empiezan las fiestas hasta el domingo Nos acompañéis todos, hay muchísimas cosas Y ahora, en nombre de la hermandad, don David Pérez va a entregar una placa a nuestro pregonero Nada más, gracias a todos Muy bien, pues muchísimas gracias Y solo queda decir, tres vivas Viva el cortón, viva España y viva Santo Domingo Gracias a todos ¡Gracias! 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 FranMás TV Arroba FranMás TV FranMás TV